Un hombre de 54 años y un chico de 9 fueron apuñalados y quemados en el interior de un Renault 4 en un descampado aledaño a una fábrica de ladrillos de González Catán. Oscar Gaudín, sereno del horno La Tosquera, fue encontrado en Signy y Ruta 1001 junto al chico que tenía a su cargo, Juan José Gutiérrez, brutalmente asesinados. Han recibido heridas de arma blanca o similar dadas las descomposiciones que presentan ambos cuerpos pero con ello nos permite inferir que hubo violencia previa a la quemazón que fueron víctimas ambos cuerpos. Ambos, el señor Gaudín y el menor de 9 años de edad, que estaba circunstancialmente en la casa había sido dejado por su madre para que el señor Gaudín lo criara o permanecer un tiempo con él y por circunstancias que ignoramos, ambos fueron víctimas de este tipo de violencia. ¿No hay vinculación entre los calcinados de González Catán y el caso Cabezas? No, me ha manifestado que no la hay, aparentemente, que no la hay porque de las primeras conclusiones de este hecho, de la aparición de dos cadáveres calcinados a que usted se refiere, estos provienen de un... son los cadáveres aparentemente de un sereno, un horno de ladrillos y esto podría tener relación con algún tipo de delito común. La familia está consternada, no entiende este horror, esta ignominia. Realmente lo único que piensan es que la clave podría estar en un amigo de la familia que es la que llevaba hace un mes al chiquito a pasear, pues es una familia de recursos muy humildes. Entonces este señor Oscar, que es casualmente el que aparece también fallecido con el chiquito, ese podría ser la clave de todo lo que ha pasado. ¿Por qué tanto ensañamiento? Bueno, como estamos en secreto de sumario, no hay una información oficial al respecto, pero creen que sí, que este tipo de ensañamiento, obviamente, de acuerdo a todo lo que se ha estudiado en estos casos o horrores en la criminología argentina, generalmente hay un ensañamiento por venganza o algún tipo de ajusticiamiento. Por eso creen que este Oscar puede ser la clave de todo esto, ¿no? Gracias. 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 Gracias.